Gustavo Mendoza también parte importante en el partido junto a Brasil. ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? Todo bien acá en el Tabuichi con una excelente victoria. Muy bien. Fue bastante la diferencia de goles. ¿Cómo te sentís luego de terminar el partido? Muy contento porque se dieron las cosas como queríamos y mañana esperemos que sea lo mismo. ¿Contra quién juegan mañana? Contra Argentina, de Salta. Un país también muy fuerte. Sí, muy fuerte. ¿Qué le prometen al pueblo boliviano? Que todos los partidos ganaron y prometemos salir campeones. Has sido convocado entre muchos jóvenes en Santa Cruz y en todo Bolivia. Hay una carga muy importante también representando al país. ¿Qué se siente de ser representante de un país? Bueno, no hay que menospreciar a los demás, pero acá uno se gana el puesto. Y contento de estar aquí entre los 25 y darle con todo a seguir adelante. ¿Sos un joven deportista? ¿Qué le decís a la juventud de Bolivia? Que si aman lo que quieren, que le metan con todo y entrenando todo se puede. ¿En qué posición jugás? Lateral izquierdo. ¿Qué es lo que te diferencia como lateral izquierdo para estar en esta posición? El lateral izquierdo tiene que tener resistencia más que todo porque lo que trajina es arco, arco, más que todo. Muy bien, nosotros en nombre de Fútbol Conecte agradecemos por la entrevista. Les deseamos mucho éxito porque estamos seguros que van a tener más buenos resultados aún. Muchas gracias. De nada, muchas gracias a ustedes.